Hola amigos de YouTube, mi nombre es Nico y hoy les voy a enseñar cómo ampliar la memoria RAM de nuestro ordenador, ¿vale? Pues a veces tenemos muy poca memoria RAM instalada y la vamos a ampliar un poco, ¿vale? Sin programa, sin nada, no necesitamos nada. Nos vamos aquí primero al equipo. Propiedad de sistema y aquí nos venimos donde pone configuración avanzada del sistema. Entramos aquí, aquí nos vamos aquí en donde pone configuración. Aquí entramos donde pone opciones avanzadas. Y luego aquí donde dice memoria virtual, pues aquí damos cambiar. Eso, esa pestaña de aquí la desmarcamos. Tienen que desmarcarla primero, ¿vale? Venimos aquí y eso está en tamaño administrado por sistema. Pues no, eso hay que quitarlo y pinchar aquí tamaño personalizado para poder cambiar nosotros. Vale, aquí tamaño total de archivos de paginación para todas las unidades. Mínimo permitido, 16 MB, recomendado y hacinado actualmente. Actualmente, actualmente nosotros tenemos que fijarnos donde pone actualmente. Es lo que tenemos ahora, la memoria recomendado es esta, que es un poco más de memoria, ¿vale? 5.300 MB, pues podemos poner un poco más, pero siempre lo recomendado es lo mejor, ¿vale? Bueno, pues mira, hacemos esto, ponemos lo que nos dice recomendado. Lo repetimos. Lo ponemos así. Ahora, ya lo he puesto, le damos a aceptar. Ahora te dice, los cambios realizados requieren un reinicio del equipo para aplicarse. Pues yo ahora mismo no voy a reiniciarlo. Vosotros tenéis que reiniciarlo, ¿vale? Hay que darle a reiniciar ahora para que se aplique todo lo cambio. Lo único que yo ahora mismo no lo reinicio, lo reinicio un poco más tarde. Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Espero que les sirva. Bueno, no está mal. Un poquito más de memoria virtual siempre ayuda un poco. Pues nada, suscríbase y... Y nada, hasta la próxima. Adiós.